Gracias, presidenta. Para nuestro grupo parlamentario es fundamental afrontar la reversión de las políticas de los últimos años en materia educativa y acabar con la consolidación de los recortes. Así lo hemos planteado en los últimos años y sigue siendo uno de los ejes fundamentales para nosotras de cualquier acuerdo con el Gobierno del Partido Socialista. A partir de aquí necesitamos aclarar los términos y los tiempos de la actuación del ministerio. La derogación del Real Decreto 14 de 2012 ha sido una reivindicación permanente de la comunidad educativa en su conjunto, movilizada durante más de seis años contra el ataque sistemático y las medidas austericidas contra la escuela pública. La derogación de este Real Decreto es una cuestión de primer orden porque concentra la mayor parte de los recortes educativos y porque año tras año se ha encargado de erosionar la equidad y calidad del sistema educativo público de nuestro país. En efecto, el Real Decreto 14 de 2012 ha tenido efectos devastadores sobre nuestras escuelas e institutos. La ampliación de la jornada docente, por ejemplo, echó a la calle 32.000 docentes, de los cuales todavía quedan por recuperar 23.000. Solo la subida de los ratios, un 20% y la no sustitución de docentes hasta 15 días después de su baja ha supuesto de facto una merma fundamental en el derecho de la educación de miles de niños y niñas. Los recortes y las medidas estructurales basadas en discursos neoliberales y tecnocráticos, que efectivamente recoge el Real Decreto 14 de 2012, van a tener un impacto en los índices de dificultades educativas y fracaso escolar, como ya empiezan a recoger algunos estudios especializados. Nos parece, por tanto, fundamental revertir esta subida de ratios y recuperar las jornadas lectivas previas a la crisis. Lo llevamos planteando tres años. Es una demanda básica y prioritaria de nuestro grupo parlamentario y de nuestra agenda política. Es urgente y necesario, y así insistimos, insisto, se lo planteamos al Gobierno esta y el resto de los recortes que este decreto ordenaba y que tampoco sabemos si el Gobierno piensa mantener. Pedimos al Gobierno que nos aclare que escurrirá con las matrículas universitarias y con la subida de precios que permitía el Real Decreto. Sabemos que el anterior Gobierno, en un gesto de cinismo, bajó la parte baja de la horquilla, manteniendo intacta la parte alta, que permite, entre otras cosas, que el precio de un año de posgrado en una universidad pública española cueste más de 3.000 euros. La consecuencia de esta medida, como han denunciado muchas asociaciones universitarias, ha sido la expulsión de la universidad de más de 70.000 alumnos y alumnas que no pudieron afrontar la subida de las tasas o directamente no pudieron permitir matricularse. Esto supone que lo público deje de ser la primera garantía para la igualdad de oportunidades de nuestras generaciones, para volver a ser entendido a través del copago como el privilegio de los hijos de unas familias frente a las de otras que no pueden permitírselo. Queremos saber si el Gobierno va a revertir esta subida de tasas y va a bajar la horquilla de precios. Recordamos que el presidente Sánchez se comprometió, antes de ser presidente con los apoyos de nuestro grupo parlamentario, a garantizar la gratuidad del primer curso universitario, una medida que en un principio nos parece interesante, pero que tiene que venir acompañada con la reducción, sobre todo, del coste de los posgrados, que se están convirtiendo en un verdadero cuello de botella para los estudiantes de menos rentas. En este aspecto me parece necesario recordar al Gobierno que el pasado 23 de abril su grupo parlamentario en el Senado le hacía las mismas críticas al anterior Ejecutivo. Pero el Real Decreto 14 de 2012 no solo mantenía los gravísimos recortes del señor Bert, también avanzaba medidas ideológicas y declara voluntad privatizadora y mercantilista. Por ejemplo, el Real Decreto daba entrada a la empresa privada mediante la capacidad de proponer nuevos títulos de carácter oficial, a la vez que se limitaba la autonomía de las universidades públicas y comunidades autónomas para la creación de nuevos centros. Son medidas de carácter sesgadamente neoliberal que el Gobierno debe aclarar si también va a revertir. Celebramos también el anuncio del Gobierno de incrementar la financiación de las becas y ayudas del estudio, pero también queremos señalar la necesidad de revisar los criterios de acceso a las mismas. Necesitamos recuperar y apuntalar las becas como un derecho subjetivo, a la vez que se cierra el paso a las llamadas becas de excelencia y préstamos renta que desnaturalizan el sistema de ayudas públicas. En cualquier caso, no podemos entender las manifestaciones del Gobierno de que necesitará dos cursos para derogar este Real Decreto. No lo podemos entender nosotros ni buena parte de la comunidad educativa, que señaló la derogación de este decreto como algo urgente y de mínimos para convencer a recuperar el servicio público. La realidad es que este Real Decreto debería estar derogado desde principios de verano y sin vigencia para el curso escolar 2018-2019. Hemos respetado los tiempos del nuevo Gobierno y hemos dado un amplio margen de confianza. Queremos confiar y acompañar una senda de recuperación de la educación como derecho, pero queremos recuperarlo con un derecho prioritario. Es urgente afrontar las demandas de la comunidad educativa. Es el momento de implementar los cambios necesarios con ambición y revertir definitivamente los efectos devastadores de los recortes de los últimos años. Y sabemos que como un compromiso así necesita de un presupuesto expansivo y de carácter social. Por eso vamos a trabajar por unos presupuestos generales del Estado 2019 que supongan un cambio de rumbo y sitúen en el centro la reconstrucción de los servicios públicos y de la España de los derechos, porque el objetivo sigue siendo el mismo. La educación debe ser un objetivo prioritario y el gasto educativo, ahora por debajo del 4%, converja con el resto de Europa, que invierte alrededor del 6%. Necesitamos apartar las manos del mercantilismo del derecho a la educación. Necesitamos liberar las aulas de chantajes empresariales. Necesitamos entender el derecho a la educación como el fundamento de la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes, independientemente de la renta a las familias en las que hayan crecido. Y todo esto debe concretarse en una asignación presupuestaria acorde con una política que ponga efectivamente en el centro del esfuerzo social, nuestro futuro común de nuestra sociedad. Gracias.